Ah, que buena bola, que buena bola, que atajadón, que atajadón, wey, que buena bola, que buen remate y que atajadón, wey, ay, wey, otra vez este vato, oye, muy bien, eh, Carlos Felipe Rodríguez, bien, 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 hasta ahorita no estamos resintiendo la ausencia de Nahuel, solo, padre, no, mames, otra vez, Felipe, oh, qué buena, oh, no, no, qué buena, otra vez, ya van tres que nos salva este vato, no, mam, no, muy buena atajada, wey, muy buena atajada, a las tres, wey.